De regreso a Despierta América y estamos viendo imágenes de la nueva edición de la franquicia de Transporter, titulada de Transporter Refuel, y esta vez está protagonizada por Ed Skrine y Lone Chabano. Esta gran producción trata de un piloto mercenario de dinero, llamado Frank Martin, quien en una de sus entregas conoce a Ana, una misteriosa y muy, muy, muy atractiva mujer, con quien intentará acabar con un grupo de tráfico de seres humanos, y que tiene secuestrado al padre de Frank. Y ahora aquí en Despierta América le damos la gran bienvenida a Ed Skrine y Lone Chabano. Welcome to the show, Despierta América, buenos días. Thank you. Thank you, sir, it's a pleasure to be here. I know you guys got here yesterday, ellos llegaron aquí, y la noche tiene mucho cansancio, pero aquí tenemos mucha energía y vamos a contagiar al público. Ed, yo me imagino que cuando te ofrecieron este gran papel de Frank Martin, de esta gran franquicia, pues obviamente dijiste el acepto así de rápido, ¿no? ¿Qué te llevó a aceptar este personaje? ¿Cómo lo pudiste construir? Dice que, básicamente, él pudo estudiar a este personaje de la manera que hace todos los personajes, especialmente en películas independientes, o este tipo de películas con grandes presupuestos, que lo hace de una manera muy honesta, muy personal, y tratando de que realmente pueda reflejar los sentimientos de un ser humano. Dice que en los 90, pues había toda esta cultura en Inglaterra, donde él es nativo, y pues que él era, es un hip hop romántico, hace rap, pero rap con mucho amor. Ahora, estamos viendo en todas las escenas, Lone, que hay mucha acción, ¿cómo te preparas para estas grandes escenas, rompiendo todo el estereotipo de la mujer? En las otras películas, pues, era el protagonista del hombre, y en esta película es la mujer quien lleva la batuta y quien, pues, lo maneja, ¿no? ¿Cómo te preparaste? I think you never really prepared for it. You just jump into the action, you know, for us it was such a new experience, I never done an action film before, so I just had to just go with the flow, you know, it was very magical, and I think we all, you know, were challenged by the film, but we all did the best job we could, and we had a lot of fun. It looks, it looks like it. Dice que ya nunca se preparó especialmente para una de estas escenas, pero que lo que sucede allí cuando uno está con la emoción es mágico, que realmente se divirtió muchísimo y, pues, se lo ha disfrutado. Yo creo que el público también lo va a disfrutar. Gracias por levantarse temprano con nosotros. El septiembre 4 se estrena Transporter Refuel. Gracias por estar con nosotros en Despierta América. Thank you so much. Thank you.